¡Oh, por Dios! Un Enderman peligroso ha aparecido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah, ya sé! Voy a traer a mi mascota que me ayude. De seguro será un Enderman. Ahí está. Una mascota, dos mascotas. ¡Ayúdanme! 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 Eso es. Vamos a atacar a los Endermans. ¡Vamos! 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 Antes que nada, déjenme les enseñe un poquito. Estoy ok, estoy en creativo. Y miren, les voy a enseñar. Aquí me acabo de crear este mapita con el cual les voy a enseñar todas las cosas. Y cabe destacar que son muchísimas las mascotas que vamos a obtener con este mod. Recuerden que al final del video les voy a enseñar a cómo instalar el mod. Y todo lo que se use en este video prácticamente de mods, se los dejaré en lo que va siendo la descripción de este video. Así que vamos a comenzar, ya que es bastante sencillo de instalar y bastante sencillo de jugar. Mientras sepas utilizar bien este mod, ¿ok? Primero que nada, les voy a enseñar cómo los podemos encontrar. Aquí nos encontramos en creativo para que se los pueda enseñar. Y como lo ven, lo que se va a añadir son desde lo que va siendo esta vaquita bonita como de chocolate, hasta lo que está justo hasta aquí abajo, ¿ok? Todas estas son mascotas que los crafteos son bastante sencillos, ¿ok? Primero vamos a pasar por los básicos, que son los más sencillos que podremos encontrar. Como lo ven, los encontramos justo aquí, que es la mascota vaca. Aquí encontramos lo que va siendo la oveja, al igual que el cerdito, y también lo que va siendo el calamar, ¿no? Y aquí como lo ven, vemos un ocelote, ¿ok? ¿Qué nos va a dar la vaca? La vaca, pues prácticamente nos va a remover los ataques negativos del veneno y también nos va a llenar botes de leche. Pero cada de estas mascotas o estos animalitos que tengamos, cada uno los deberemos de alimentar, ¿ok? Por ejemplo, la vaca le gusta comer trigo, a la oveja también le gusta el trigo, al marrano le gustan las zanahorias, al calamar el pescado crudo, y al ocelote le gusta, pues prácticamente el pescado crudo, ¿ok? Los crafteos son bastante sencillos. Aquí como lo ven, nos encontramos en el crafteo y lo que necesitamos son estas Quall Nuggets, ¿no? Que serían Nuggets de carbón, ¿ok? Al igual que necesitamos un diamante, trigo, una barra de oro y también Iron Nuggets, que serían Nuggets de hierro, ¿no? Este mod nos instala también lo que va siendo los Iron Nuggets o los Nuggets más que nada. Que para los que no sepan qué son estos Nuggets, son estas cositas que son bastante sencillas de craftear para poder crear estas mascotitas, ¿no? Aquí nos encontramos en el Diamond Nugget, que como lo ven es prácticamente poner un diamante y así nos lo va creando. Y esto es igual con todas las demás piezas, ¿ok? Existe tanto de diamante, como de obsidiana, como de esmeralda, como de hierro y también como lo que va siendo el carbón y el lápiz lazuli, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Aquí como lo ven, nos enseña más o menos y cada vez que agarremos una mascota, deberemos de ponerla justo aquí. Y como lo ven, vamos a agarrar todas estas, ¿ok? Ahora como lo ven, cada una me obtuvo un poder. Miren, los poderes son bastante sencillos. El ocelote nos da visión nocturna y espanta a los Creepers. Lo que va siendo el calamar nos da respiración bajo el agua y también nadaremos súper rápido. El marranito nos dará, pues, básicamente una saturación de la comida que podremos comer comida envenenada. Ya sea que comamos, por ejemplo, pollo crudo y no nos va a envenenar. Aquí como lo ven, tenemos lo que va siendo la oveja y nos dará una caída y también nos irá dando lana, ¿ok? Y también lo que va siendo la vaca. La vaca nos va a quitar prácticamente como un poco el envenenamiento y también nos va a rellenar los cubos que tengamos de leche, supongamos. Aquí me lo voy a poner y ahorita van a ver cómo, pues, prácticamente se va a ir haciendo todo esto, ¿no? Vamos a regresar un poco la hora del día y ahora como van a poder estar notando... Miren, como lo ven, nadamos algo rápido, si lo notan. Aquí como lo ven, el Creeper me tiene miedo. Eso es algo que quería enseñarles, por eso puse este Creeper aquí. Como ven, el Creeper nos va a huir. Le vamos a dar miedo al Creeper. Ahora, el Creeper ya no nos va a dar miedo. Ahora, nosotros le damos miedo al Creeper. Ahí como lo ven, vienen unos más, pero cuando se nos acercan prácticamente huyen. Vamos a seguir con esto. Aquí como lo ven, la nadada es un poco rápida. La verdad es que va bastante bien y como pueden ver, si nos dirigimos a la parte de abajo, podemos correr abajo del agua. Como lo ven, este mod es impresionante ya que podemos correr justamente abajo del agua. La verdad es que es bastante bueno y yo creo que es algo que nos ayuda bastante, ¿no? Ahí como lo ven, los Creepers nos tienen miedo, así que vamos a dirigirnos justo a esta parte. Como lo ven, el mod es bastante sencillo y bastante fácil de utilizar. Ya les enseñé los crafteos, de todas formas se los enseño aquí. Como lo ven, aquí encontramos a los elote. Aquí encontramos al calamar. Aquí encontramos a lo que va siendo el marranito. Y así sucesivamente. Vamos a pasar con los siguientes. Vamos a dejar justo estos por aquí, que están por aquí. Y estas cubetas se van rellenando también. Ahora vamos a pasar con la araña. La araña le gusta comer carne. Y lo que nos va a dar es poder subir hacia las paredes. Y también vamos a podernos mantener en las paredes como si hubiera un tipo de escalera. Al igual que nos va a dar cuerdita, ¿ok? Así que vamos a tomar la araña. Y miren, como lo ven, ya puedo subir la pared. De hecho, miren, me lo voy a quitar tantito para que vean que prácticamente no puedo hacer nada. Y como lo ven, siempre los tenemos que tener en esta parte de nuestro inventario como si fuéramos a picar. No es como una herramienta que la deberemos de tener justo aquí. Me parece que si la tenemos aquí, no sirve. De hecho, deben de tenerla en su barra de esta. Así que miren, aquí como lo ven, hacemos esto. Y ahora una cosa que les quería enseñar, que déjenme se las enseño, es esto que nos hacía la oveja, ¿no? Que la oveja, si lo notaban, lo que hacía era que nos permitía, pues prácticamente, hacer unas cositas más, ¿no? Vamos a ponernos justas. Así ya estamos jugando en aventura, así que ya nos podemos hacer algo de daño. Y como lo ven, los creepers vienen a atacarme. Así que vamos a tomar un poquito de prisa. Y vamos a ponerlos el modo... A ver, me voy a... Quiero poner... Ok. Miren, ahora como lo ven, no me lastimo para nada al caer, ya que la oveja hace eso, ¿ok? Déjenme, rápido voy por algunas cositas. Rápidamente me voy a poner el modo creativo, porque si no los creepers me van a querer atacar. Y vamos... A ver, creeper, quítate. Eso es. A ver, vamos a tomar las cosas que nos hacían falta. A ver, ¿cuál quería tomar? Ok, quería tomar estos dos. Listo. Ahora sí, vamos a regresar a la parte donde nos encontrábamos hace un momento. Y déjenme quito este creeper. No, no, no. Era el ocelote el que me quitaba el que el creeper hacía que me tuviera miedo. Vamos a tomar rápidamente el ocelote para que el creeper y todos los demás que están aquí no nos estén molestando. Ok, vamos a ponernos nuevamente en lo que va siendo el modo survival. Y como lo ven, aquí se nos pone como si fuera un tipo de poción. De hecho, miren que alto brinco. Es algo que me ha encantado, porque ese es como el poder de la araña. Vamos a seguir pasando con estos. Vamos a tomar, ok, aquí están las de veneno. Como lo ven, prácticamente ya no me enveneno. De hecho, si lo pueden notar, es como si me echar algo de experiencia y no me enveneno. Vamos a seguir con el mod, ya que es bastante bueno y bastante sencillo de utilizar, ok. Aquí, como lo ven, encontramos estas cosas que, pues, prácticamente nos van a dropear algunas cositas. Y como lo ven, aquí viene un brujo. Y el brujo lo que va a querer hacerme es envenenarme, pero nunca me va a poder envenenar. Así que es bastante bueno esto. Y le sirve bastante con lo que va haciendo los creepers y también con lo que va haciendo los brujos. Como pueden ver, el brujo me tira veneno, pero prácticamente no me puede hacer nada, ¿no? Al igual que el creeper me va a tener miedo. Ahí como lo ven, los creepers nos huyen. ¿Vean qué? ¿Vean cuánto miedo nos tiene el creeper? ¿En serio? ¿Vean qué miedo? O sea, es como que el creeper nos ve y parece que, no sé, nos tuviera algún tipo de fobia, ¿no? Vamos a seguir con el mod, ya que es bastante sencillo de utilizar. Y vamos a pasar con el siguiente mascota, ¿ok? ¿Cuál es la siguiente mascota? Es el cubito de Matma, que es bastante bueno. Este tiene una resistencia al fuego y este es su crafteo. Como lo ven, es de redstone y ahí lo pueden estar observando, ¿ok? Este, su alimento que debemos de tener es el cuarzo, como pueden estar apreciando. Así que vamos a tomarlo, vamos a poner el cuarzo justo aquí. Y esta mascota lo que nos permite es caminar por la lava y también lo que nos permite es, pues, prácticamente tener una resistencia a la lava. Aquí como lo ven, vean cómo se ve, se ve, en serio, se ve asombroso. Vean cómo puedo caminar por la lava. La verdad es algo que ni yo me lo creo. La verdad me ha encantado muchísimo esto y la verdad que queda bastante bien. Vamos a seguir con este mod, ya que a mí me ha encantado. Ahí como lo ven, nos hace como el moonwalk, en lo que va haciendo la lava. Pero vamos a continuar. Vamos con el siguiente. Aquí vemos un cofrecito. En este cofrecito tenemos unas nuevas mascotitas. Déjenme, me pongo rápidamente el modo aventura y así estoy mucho más cómodo. Ok, ¿qué nos va a dar este? Muy sencillo. Lo que nos va a dar son estas cosas que pueden estar apreciando. Ahí como lo ven, le puse sus alimentos a cada uno. Así que ahorita se los voy a enseñar. Nada más déjenme, me quito este y listo. Lo que tenemos aquí es el snow golem, que sería el golem de nieve. Y esta nos da el poder del knockback y también nos da bolas de nieve. Así que este, su crafteo es justo así. Y lo que le gusta comer a este son las calabazas, ok. Así que vamos a ponernos aquí. Aquí vemos al iron golem. Este come lingotes de hierro. Y su crafteo es justamente este. A este le gusta, pues prácticamente, darnos algunas cositas y también nos va a dar una fortaleza de armadura, pues prácticamente, ¿no? Aquí como lo ven, vemos la mascota enderman y esta me ha encantado porque nos permite teletransportarnos y es bastante sencillo. El crafteo es justo este y este se alimenta de obsidian nuggets, ¿no? Que este lo conseguimos a partir de un bloque de obsidiana. Ahora tenemos la mascota Wither que este nos da una inmunidad hacia lo que va siendo el efecto del Wither. Y su comida favorita es la arena de almas. Así que vamos a tomarlo justo aquí. Y como lo ven, cada uno es bastante bueno, ¿no? Ya que tiene distintas cosas y la verdad que nos viene súper bien. Como lo ven, el crafteo de este es bastante sencillo. Así que vamos a seguir con lo que va siendo esto. Déjenme pongo rápidamente esto para tener un poquito de sol y vamos a seguir continuando, ¿ok? Aquí como lo ven, nos aparecen unas cosas y como pueden ver, prácticamente tenemos nutback. O sea, que con un golpe los empujamos lejísimos y la verdad que es algo bastante bueno, ¿no? Porque como pueden ver, le damos un golpe y con ese golpe lo empujamos, ¿no? A ver, déjenme tiro este. A ver, quiero que te caigas ahí. No, 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 no. Quiero que te caigas aquí. Quiero que te caigas aquí. Vamos, cállate. Por Dios. Joder, es que esto es muy difícil. Vamos a empujar un poquito. A ver, quiero ver si te puedo sacar de la lava. ¿Ok? No, no, no. En la lava no pasa nada. Pero sí, como lo ven, el poder que nos otorga este, pues prácticamente es el nutback. Al igual que nos va a estar dando algunas cositas más. Si le pego con lo que va haciendo el Snow Golem, me parece que también nos da mucho más poder. Así que vale muchísimo la pena, ¿ok? Este nos da algunas cositas más. Ya les había dicho cada uno. Y vamos a enseñar, les quiero enseñar este ya que me ha encantado, ¿no? Lo que es el Enderman. Como lo ven, este nos permite teletransportarnos. Y he visto que otra función que tiene este, esta mascota es que cuando tenemos la vida muy baja, lo que va a pasar es que nos va a teletransportar, ¿ok? Yo hace rato lo probé, pero me dio un pequeño fallo, así que no se los recomiendo, ¿no? Aquí como lo ven, a ver, vamos a hacer la prueba. Obviamente estoy en la aventura. Nos vamos a poner rápidamente en survival. Y como ven... ¿Qué carajo? ¡Me destruyó mis cosas! Bueno, pero ya ustedes entenderán, ¿no? Que esta cosa nos sirve bastante. Como pueden ver, nada más es con que se está alimentando y la verdad que nos viene bastante bien. Vamos a seguir continuando con esto. Vamos a ponernos rápidamente así. Y para que no nos mate esta cosa. Aquí tenemos los que son de utilidad. Como lo ven, esta cosa ya me está empezando a molestar. Así que vamos a ponernos así. Para que esta cosa no nos moleste. A ver, quiero empujarlo justo hacia acá. Ok. Quiero que te caigas ahí para que no me estás molestando. Y vamos a seguir con la review de este mod. Porque la verdad que es impresionante, ¿no? Aquí como lo ven, también lo que algo nos va a indicar aquí, si lo pueden notar, es el hambre que tiene nuestro personaje. Así que por eso es muy importante que tengan las cosas para que nuestro personaje no tenga hambre, ¿no? Vamos a seguir con esto. Aquí ya encontramos unos nuevos. A estos, déjenme, nada más los pongo aquí para que no nos estén molestando esas cosas. Y vamos a poner este justo aquí, ¿ok? Aquí tenemos lo que van siendo las mascotas de utilidad. Estas mascotas de utilidad son bastante buenas y la verdad que nos van a venir bastante bien ya que cada una tiene una función distinta. Como lo ven, lo primero que veremos será la mascota cama, que esta se craftea justo de esta forma y así es como la vamos a conseguir. Como lo ven, es bastante sencillo y a esta le gusta comer lo que va siendo lana. Así que vamos a ponerla justo aquí. Aquí tenemos la mascota de lo que va siendo el cofre. Esta come madera de roble y es justo esta. Aquí vemos la doble mascota que sería de lo que va siendo los cofres. Y la verdad que viene bastante bien y sus usos son bastante sencillos. Como lo ven, le hacemos justo así y es como si abriéramos un cofre, pero es un cofre portátil, ¿no? Vamos a seguir con esto. Aquí como lo ven, tenemos lo que va siendo el horno y este come carbón. Vamos a seguir con esto. Aquí tomamos la mesa de crafteo, que es bastante buena. Y aquí viene una de mis favoritas y una de las que a mí más me ha encantado. De igual forma, déjenme, tomo todas. Rápidamente me voy a poner una espada de diamante para que puedan apreciar el poder de esto. Y esta la voy a dejar justo aquí. Nos vamos a poner en el modo aventura para que nos podamos agarrar esto en nuestro inventario. Y como lo ven, aquí tenemos unas mascotas, ¿no? Déjenme, me pongo la espada justo aquí y les voy a enseñar, ¿no? Miren, esta de lo que va siendo la cama es bastante sencilla. Nada más es para dormir y es una cama portátil que la verdad nos viene bastante bien. Y el respawn me parece que cuando mueres es donde moriste por última vez, aunque no esté ahí la cama. Así que vamos a tomar, vamos a irnos de noche. Aquí como lo ven, oprimo esto y pues prácticamente ya se hace de día, ¿no? Porque he dormido. La verdad es que es bastante bueno y aquí como lo ven, prácticamente el del cofre es un cofre normal. Y el del doble cofre, pues obviamente es el doble cofre que prácticamente son unos cofres portátiles, ¿no? Aquí vemos lo que va siendo la mascota de lo que va siendo el horno y la verdad que viene bastante bien ya que es un horno portátil. Pero este funciona de forma muy distinta a los hornos convencionales, ya que les voy a enseñar cómo funciona. A ver, quiero un poquito de... ¿Dónde tengo pollo? Quiero un poco de pollo para que puedan ver cómo funciona. Miren, aquí tengo pollo, ¿ok? Como pueden apreciar, aquí tengo el pollo y nada más para comerlo es bastante sencillo. Nada más oprimimos justo así y como pueden ver ya aparece en nuestro inventario un pollo cocido. Miren, nada más lo oprimo muchas veces y como pueden ver el número disminuye y la verdad es algo que viene bastante bien, ¿no? Porque como lo pueden ver nada más consume carbón y pues prácticamente nos hace las cosas al momento, ¿no? Aquí como lo ven, si lo hago así lo que va a pasar es que esta cosa me va a hacer las cosas cocidas, ¿no? Vamos a avanzar con esto ya que es bastante interesante y les voy a enseñar unas que están bastante bien, ¿no? Aquí tenemos la mascota de la mesa de crafteo y prácticamente es una mesa de crafteo portátil. Nada más aquí agarramos y nos ponemos a craftear de esta forma y podemos hacer lo que querramos, ¿no? Ahora viene un... Bueno, la preferida se las enseña al final ya que esta es la más brutal de todas, ¿no? Aquí tenemos la Jukebox Pet que prácticamente es como la tocadiscos, ¿no? Que nos va a ir poniendo los discos y la verdad que no le veo gran utilidad, ¿no? Ahora vamos a pasar con el segundo. Este pues prácticamente es esta cosa para reparar las cositas, ¿no? Que pues prácticamente nos ayuda a pues mantener un poco más las cosas y repararlas. Ahora les voy a enseñar una de mis preferidas que yo creo que es bastante buena. Miren, esta nos va a servir para que nos dé pociones, ¿no? Aquí como lo ven nos da la poción de visión nocturna. Nos vamos a poner rápidamente de noche y como pueden ver pues prácticamente la tomo y me da justo la de... la que podemos ver en la oscuridad, ¿no? Pero cabe destacar que esta nos va a dar pociones al azar. Supongamos ahorita tengo justo esta, ¿no? Ahora les voy a enseñar esto. Miren, aquí como lo ven nos da esta que es la arrojadiza de poción de debilidad y si lo oprimo otra vez me las va a ir dando aleatoriamente. Como pueden apreciar el orden nunca es el mismo. Nada más nos va a dar pociones y lo que va haciendo nunca va a salir una igual, ¿no? Así que es bastante buena. Ahora quiero enseñarles la que para mí fue mi preferida, que es la mesa de encantamiento portátil. La mascota, una de mis preferidas y una de las más poderosas que yo pudiera considerar en este top, ¿no? Vamos a... se las voy a enseñar y miren, prácticamente es esto. Tenemos una mesa de encantamiento, pero aquí viene lo más sorprendente. No es una mesa de encantamiento común y corriente, ya que si le ponemos una espada nos permite tener hasta el encantamiento 30, el encantamiento más alto y la verdad es que es bastante bueno. Aunque no me salió una muy buena cosa, pero la verdad es que nos viene bastante bien. Miren, vamos a... a ver, déjenme tomar rápidamente una espada 10 diamante y quiero ver si me salga algo bueno para poderla probar. Y como lo ven... ok, tengo filo 3. Bueno, yo creo que con esta ya me quedó. Ok, pero sí, como lo ven, lo que podemos hacer es prácticamente esto y podemos encantar, pues... ustedes ya conocen los encantamientos. No creo que nadie que vea este video no conozca los encantamientos. Pero sí, como lo ven, podemos tener absolutamente todo. Ahí la verdad que es algo que viene bastante bien, ya que nos permite tener, pues, prácticamente todas estas cosas. Y la verdad que yo creo que este es un mod que si lo juegas en survival te va a venir a la perfección, ¿no? Así que yo creo que nos viene bastante bien y la verdad vale muchísimo la pena. Así que déjenme dejar estas cositas justo aquí y vamos a seguir continuando, ¿no? La verdad es que me ha encantado este mod y yo creo que si tú eres alguien que juega survival, este mod no te puede faltar. Vamos a proseguir un poquito con estas cosas. Aquí no podemos encontrar la mascota del portal del Nether, que es bastante sencilla de craftear. Como lo ven, necesitamos los nuggets de obsidiana y como lo ven, necesitamos un diamante y estas cositas, ¿no? Este es bastante sencillo de conseguir y nada más una vez que ya lo hayamos conseguido, es tan fácil como, pues, prácticamente agarrar el portal y abrirlo, ¿no? Y ya nos dirigiremos a lo que va siendo el Nether, ¿ok? Como lo ven es que es bastante bueno, me parece que siempre vas a respawner en la misma zona, da igual donde te teletransportes, vas a volver a la zona en la que ha sido teletransportado. A ver, ¿en qué zona aparecí? Ok, no veo. ¿Pero qué carajo ha pasado aquí? ¿Qué carajo ha pasado aquí? Que alguien me explique. Ok, ok, me está cargando. Bueno, vamos a ver si puedo salirme de aquí, porque no sé, aparecí algo bugueado, no sé, como que no me carga. Es algo bastante extraño. Pero vamos a regresar a la zona donde nos encontrábamos actualmente. Como lo ven, me regresó a la zona que estaba justo hace un momento, así que vamos a proseguir. Déjenme, lo dejo rápidamente en esta parte. Ok, qué tonto soy. Es que, ¿por qué abro? No sé por qué abro los cofs. Y vamos a seguir con estos mobs, ¿no? La verdad es que son bastante buenos. Ahora vamos a dirigirnos a esta parte y aquí podemos ver uno totalmente distinto. Y ustedes, yo sé que a los que sean mineros, esto les va a venir súper bien. Se trata ni más ni menos que el Pingot Pet, que sería como el lingote mascota. Este nos ayuda, es un tipo de radar para los ores. ¿Y qué son los ores? Pues prácticamente son los de diamante y estos que conocemos, no más que nada los minerales. Se craftea justo de esta forma. Como lo ven, necesitamos tinte azul, un Diamond Nugget y justo de esta forma conseguimos lo que va siendo el lingote mascota. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer una vez que lo tengamos? Este se alimenta de Diamond Nuggets, así que deben de tomar esto en cuenta. Pues muy sencillo. Aquí como lo ven, yo tengo unos ores y como pueden ver, si nos encontramos lejos, emite un pitido, pero se encuentra algo lejos, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entre más nos acerquemos, pueden apreciar que la figura se va inflando un poco más, ¿no? Aquí como lo ven, nos vamos a poner a esta distancia y como pueden apreciar, se mueve muchísimo más, además de que el sonido es bastante fuerte. Ahora, como pueden apreciar, si nos ponemos ya encima de Lore, esta cosa se empieza a poner loca y nos ayuda bastante, ¿ok? Vamos a seguir con estas cosas que la verdad vienen bastante bien. Vamos a dejar este justo aquí y vamos a proseguir por el siguiente, ¿no? Aquí como lo ven, hay una mega barrera que esta se las puse para enseñarles algunas cositas. Así que vamos a ponernos el modo creativo para que ustedes puedan, pues, prácticamente ver estas cosas que la verdad nos vienen súper bien y nos van a ser de gran utilidad, ¿ok? Y aquí prácticamente vean qué alto está, estamos a los niveles de las nubes. Y miren, vamos a ponernos rápidamente el modo survival, ¿ok? Ahí está puesto el survival. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues muy sencillo, déjenme rápidamente pongo el tiempo en día para que no se nos haga de noche. Y aquí tenemos la mascota slime, ¿ok? Esta se craftea, me parece que no se puede craftear porque no se muestra el crafteo. Y si se puede, pues, ahí a ustedes les saldrá. Y es bastante buena, ya que esta, si la tomamos y nos la ponemos aquí, cabe destacar que esta come manzanas de oro. Así que es algo que deben tomar en cuenta. Lo que va a hacer es que nos va a salvar la vida. Así es como pueden escuchar, nada más lo ponemos. Y lo que va a pasar es que si llegamos a un momento de caída, como pueden apreciar, esta cosa nos va a salvar la vida. Así que viene bastante bien, ¿ok? Ahora viene algo que muchísima gente estaba esperando. Algo que a mí, la verdad, me hacía muchísimo ilusión y son los legendarios, ¿ok? Así que vamos a proseguir, vamos a dejar estas cositas aquí y vamos a tomarlos, ¿ok? Aquí tenemos el Quantum Crystal Monster Pet, que sería la mascota cristal, el Quantum de los Minions, ¿ok? Este lo que va a hacer será darnos Minions y su crafteo es justo de esta forma. Como lo ven, no es tan difícil. Y también tenemos a Mickerson, que es una mascota bastante buena, ya que nos da muchísima resistencia. Además de que tiene el secreto de la vida, que eso es una jalada porque ni se ve el secreto de la vida. El crafteo es este y viene bastante bien, ya que nos ayuda como una armadura un poco más resistente, ¿no? Aquí tenemos el Puffer Cheese Pet, que este, pues prácticamente lo que hace es envenenar a los enemigos. Y la verdad es que es uno legendario. Y aquí tenemos al Cloud Pet, que este prácticamente nos hace como tener un poco más de rapidez. Mientras que al mismo tiempo echa un rayo del cielo. Ustedes sabrán que los rayos del cielo pueden convertir a los cerdos en hombres, cerdos, zombies, ¿no? Mutantes. Y aquí, como ven, tenemos la mascota Creeper, ¿ok? Y esta, su crafteo es bastante sencilla y lo pueden estar notando. Al igual que lo de los otros mascotas, ¿no? Que la verdad nos vienen bastante bien. Y estos son sus alimentos. El primero, el de los Minions, come lápiz lazuli. Bueno, nuggets de lápiz lazuli. Este, Minkerson, come diamantes nuggets. Lo que va siendo el Puffer Cheese. Come prácticamente glowstone o polvo de piedra brillante. La nube mascota come lo que va siendo cuarzo. Y la mascota Creeper come pólvora, ¿ok? Así que vamos a equiparlos a todos para que puedan apreciar el poder que tienen. La verdad es que es bastante bueno. Y se los voy a enseñar, ¿ok? Ahora viene la hora decisiva. La hora del combate. Y primero que nada, déjenme reclutar a unos ayudantes. Aquí, como lo ven, estos son los Minions. Que prácticamente son como nuestras mascotas. Que nos van a ayudar a los Mobs que estén cerca y nos quieran atacar. Y van a ser nuestros ayudantes. Vamos a sacar unos cuantos. Porque no quiero sacar muchos. Porque luego se puede trabar un poco. Así que tengan algo de cuidado, ¿ok? Ahora, algo que rápidamente les quería enseñar. El Creeper nos va a ayudar a evitarnos explosiones. Mientras que al mismo tiempo nos va a dar un superpoder. Y vean que estos se me acercan porque me van a ayudar. Así que miren, lo que hace el Creeper es prácticamente esto. Tenemos el poder del Creeper. Podemos hacer un superataque. Y esperen, ¿quién me está atacando? ¿Quién me está atacando? ¿Quién me está atacando? Ok. Ya, 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 es que me estoy quemando solo. Pero como ven, tengan algo de cuidado. Como lo ven, aquí estamos matando a lo que van siendo prácticamente estas cosas. Y miren, como lo ven, prácticamente para hacer el ataque del Creeper. Cabe destacar que para que realicen el ataque del Creeper. No lo pueden activar así normalmente. Lo que deben de hacer es saltar y ya lo activarán justo después. Aquí como lo ven, brinco y lo activo. Ok. Así que deben de tomar eso en cuenta. Como lo ven, es bastante bueno. Y la verdad que nos viene bastante bien, más que nada, a la hora de atacar. ¿No? Aquí como ven, creo que tiene un pequeño tiempo de recarga. Si lo quieren llamar de alguna forma. Ya que si no, sería demasiado brutal. Ahora sí, vamos a pasar al combate final para que puedan apreciar todo esto. Y aquí como lo ven, reclutamos a unos. Y oh por Dios. Oh por Dios. Ya salieron. Son muchos. No puedo contra ellos. ¿Cómo no? Sí puedo con mis... Oh por Dios. Ya no aparecen minions. Pero bueno. Nada más déjenme tantito que aparezcan. Vamos a ir rápidamente a pegarles con la espadita. Para que no nos hagan pues prácticamente nada. Y si la cosa se pone un poco dura. Pues tendré que hacer algo. A ver, vamos a activar rápidamente a este. Como lo ven, este lo que hace es envenenar a los enemigos que tengamos cerca. Y la verdad que nos viene bastante bien. Vamos a usar rápidamente el ataque del creeper. Ok. No se me activa. Vamos a correr un poquito. Vamos a correr un poquito. Cabe destacar que luego estos pues amiguitos tardan un poquito a reaparecer. Así que vamos a ponernos rápidamente el creativo. Y vamos a aparecer unos cuantos amiguitos. A ver, no me deja. Ok. No se porque no me esta dejando. No se porque me aparecen. Pero creo que es un poco por la recarga de tiempo. También deben de tomar mucho en cuenta. Que nuestros amigos deben de contar con su comida. Ya que si no, no podrán ayudarnos a veces. Aquí como lo ven, la barra de comida se encuentra hasta abajo. Así que deben de tomar eso en cuenta. Ya que si no, este amiguito no nos podrá ayudar. Vamos a ponernos rápidamente en este modo. Para poder tomar algunas cositas. Y poder aparecer más. Así que vamos a ponernos rápidamente. Este de los minions. Que es el que más ayuda nos puede brindar en este momento. Y como lo ven, ya podemos aparecerlos. No, tomen en cuenta que tienen un tiempo limitado. Así que vean los como nos ayudan a pelear. Y la verdad es que son bastante buenos. Ya que nos pueden echar la mano. Así que miren, como lo ven. Es una especie como de Pokémon. Si lo quieren llamar de alguna forma. Y yo creo que aquí voy a morir. Así que me voy a alejar de esta zona. Porque si no, si me muero. Que me muero. Que me muero. Que me muero. No, no, no. Miren, los brujos están peleando. Y mis amigos me están ayudando. Es que es increíble esto de las mascotas. Aquí te das cuenta que son muy leales. Así que chavos. Como lo ven. Es un mod bastante bueno. Nos añade muchísimas mascotas. Y la verdad que está bastante bien. Así que vamos a proceder con la instalación de este mod. Para poder despedirnos. Ok chavos. Y nos encontramos en la instalación del mod. Y es bastante sencillo. Primero que nada nos dirigimos a esta página. Donde se debe descargar el mod. Y una vez que les haya cargado. Nos iremos aquí. Bajando un poquito. Y aquí podrán ver todos. Pues prácticamente los animalitos que podremos encontrar. ¿No? Aquí una vez que ya estén bajando todo esta parte. Verán que aquí nos aparece esta parte. ¿No? Que nos dice de Inventory Pets. Y un poquito más. Así que aquí le vamos a dar a View on Donuts. Y una vez que le hayamos dado a esta parte. De ver todas las descargas. Nos iremos a la parte de descargar ahora. Ok. Ahora pasarán unos 3 segundos. Y una vez que pasen estos 3 segundos. Se nos descargará. Ok. Así que aquí le damos. Lo descargamos. Y una vez que ya lo hayamos descargado. Deberemos abrir donde se nos ha descargado. Y una vez que ya abramos donde se nos ha descargado. Lo deberemos de. Pues prácticamente. Abrir su ubicación. ¿No? Así que aquí le dan. Mostrar en carpeta. Y una vez que le hayan dado en mostrar en carpeta. Deberá de salir donde se les ha descargado. Una vez que ya tengan la ubicación abierta con el archivo. Le daremos aquí. Le daremos en cortar. Ahora deberemos de dirigirnos a esta parte. Le vamos a escribir porcentaje. App data. Porcentaje. Y abriremos la carpeta de Minecraft. Ok. Una vez que ya tengan la carpeta de Minecraft abierta. Deberán de dirigirse a la carpeta de mods. Y una vez que ya está en la carpeta de mods. Será tan sencilla como tomarlo. Y pasarlo a la carpeta de mods. Ok. Aquí como lo ven. Me dice que yo ya lo tengo. Así que le voy a dar en cancelar. Pero a ustedes no les va a salir esto. Ahora. Ahora si pueden iniciar su Minecraft. Tan sencillo como eso. Y ya les va a aparecer este mod. Así que chavos. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su like favorito. Suscribirse al canal. Si no están suscritos. En la descripción. Les dejaré mi Twitter. Para que me sigan. Y compartan este video con sus amigos. Ok. Ya vieron como se instala. Y la verdad que es bastante bueno. No olviden dejar su like. Reventemos ese botón de likes. Ya que creo que este mod se los merece un montón. Y sin más que decir. Me despido. Adiós. 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 Adiós.